Más información de la gestión de Barack Obama. Este lunes te presentamos un balance de su administración y el combate al terrorismo. Y es que si algo le dejara a Obama a Trump como pendiente, es el combate al grupo terrorista que más atentados ha realizado en los últimos ocho años. Me refiero a Daesh, ISIS o el Estado Islámico. Grupo sobre el cual el magnate Donald Trump llegó a decir en campaña que él sabía más que los generales estadounidenses. La internacionalista Mercedes Migoya nos presenta una radiografía de este grupo, su presencia en casi una veintena de países, y cómo Estados Unidos los ha combatido. Veamos su trabajo para evitar decir trompadas. La ofensiva contra el Estado Islámico en Mosul avanza día con día y la llegada de Estados Unidos y sus aliados a la ciudad es inminente. Mosul es la ciudad más grande controlada por el Estado Islámico, por lo que ganar esta batalla significaría un gran avance para la coalición que enfrenta al grupo extremista. También conocido como Daesh o ISIS por sus siglas en inglés, el Estado Islámico surgió como una facción de Al-Qaeda en Irak en 2006. Pero fue hasta 2014 que se convirtió en objetivo de Estados Unidos y sus aliados después de haber realizado actos terroristas, tomado varios territorios y anunciar el inicio de su objetivo, crear un califato global. Oficialmente, la organización tiene presencia reconocida en Siria e Irak, donde creció aprovechando la inestabilidad política y los conflictos armados de ambos países. Sin embargo, a principios de agosto de 2016, una filtración de un documento de la Casa Blanca, obtenido por la televisora estadounidense NBC, apuntaba a que tenía presencia en 18 países, información que no fue desmentida ni confirmada por el gobierno estadounidense ni el grupo terrorista. Dentro de los territorios que ISIS tomó en Siria, estaba la ciudad de Raqqa, que autoproclamó como capital. En Irak, tomó Mosul, la segunda ciudad más importante del país, y Ramadi, a 40 kilómetros de Bagdad, la capital. En agosto de 2014, Estados Unidos lanzó el primer ataque aéreo contra el grupo en Irak y un mes después, en Siria. Para 2015, el Departamento de Estado de ese país declaró al grupo como una mayor amenaza que Al-Qaeda, a pesar de que desde 2004 estaba en la lista de organizaciones terroristas. Según el Departamento de Estado, la batalla contra el Estado Islámico ha costado a Estados Unidos más de 10 mil millones de dólares. Además, jóvenes de todo el mundo se han unido al grupo, atraídos por campañas de reclutamiento hechas en redes sociales. En septiembre de 2015, un reporte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estimaba que más de 25 mil personas de al menos 100 países habían volado a Siria e Irak para unirse a la organización terrorista. El Departamento de Defensa y sus representantes han evitado hacer estimados del número de miembros que tiene. Para combatirlos, Estados Unidos integró una coalición con Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Jordania, Países Bajos, Reino Unido, Arabia Saudita, Bahrein, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Según cálculos del Departamento de Defensa estadounidense, desde que inició la ofensiva el 8 de agosto de 2014, hasta el 4 de enero de este año, la coalición había efectuado 17 mil 157 ataques aéreos, 10 mil 787 de ellos en Irak y 6 mil 370 en Siria. Hasta ahora, el bloque internacional ha recuperado Ramadi y expulsó al grupo de Sirte, ubicada en el desierto de Libia. Los ataques sobre Mosul y Raqqa continúan. Aunque ISIS no tiene presencia reconocida en otros países, grupos fundamentalistas de Algeria, Tunisia, Libia, Nigeria, Egipto, Arabia Saudita, Yemen, el Cáucaso, Afganistán y Pakistán le han jurado lealtad. Para Foro Global, Mercedes Migoya.